Dieciséis años te he dormido Y tu llegada de él fue tan feliz Y tu vida fue como mi labrido Y tu solito a tu me repontistar I want to hear a breath And you got your father's nose, your father's nose And you got your father's nose, your father's nose I can't believe all the love And it's for me to And I know the mean, I can't believe all the good You can't believe all theplease You can't believe it Oh, I can't believe it Mamma mia, me chavate Mamma mia, me chavate Mamma mia, mamma mia Ooh love En mi lugar, ya falas dos, ya falas dos En mi lugar, ya falas dos, ya falas dos En mi lugar, ya falas dos, ya falas dos Y ya camina con los dos, tu pasito Y ya toca una cordita con tu manita En mi lugar, ya falas dos, ya falas dos En mi lugar, ya falas dos, ya falas dos En mi lugar, ya falas dos, ya falas dos En mi lugar, ya falas dos